El objetivo es evitar el contagio entre los miembros de los bomberos y sus familias y la comunidad. Debido a su alta rotación, es por ello que la Comandancia General de la Libertad dispuso la Guardia de los Hombres de Rojo en un grupo de 10 y 15. Estamos activando, hemos activado ya desde el día martes una guardia en la forma permanente, en la que un número fijo de detectivos, de bomberos, hacen el trabajo por todo el resto. Ellos son los que se van a quedar acuartelados durante 7 días, de las 24 del día a los 7 días de esta semana. La idea es que no haya rotación, porque nosotros como todos voluntarios estamos eventualmente por una hora, dos horas, cinco horas, de acuerdo a nuestro tiempo, pero eso significaría mucha rotación interna. Pero este grupo de bomberos que pernocte a las compañías, a pesar de tener una pequeña partida presupuestal para sus alimentos, no le es suficiente. Bueno, tenemos una muy pequeña partida que no nos alcanza realmente, por eso hemos llamado a algunos empresarios, amigos, que nos están colaborando y alcanzando algunos alimentos, ¿no? Si alguna persona desea apoyar a los bomberos puede comunicarse al 94 99 14 083, o escribir al correo electrónico cd3 arroba bomberos peru punto gov punto pe.